Y aparte del tema que tienes con Goldie Boy y con Jonesy y demás, ¿algún trabajo tuyo independientemente? ¿Nuevo? Sí, tengo un tema y tengo un tema que viene también pronto, lo estamos tratando, ¿tú me entiendes? De arreglar ya mismo. O sea, ¿tienes un título? ¿Cómo te digo? Hay un par de temas, ¿tú me entiendes? Que no han salido al aire, ¿tú me entiendes? Se están haciendo ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Estamos haciendo un par de cosas, allá mismo. Oh, yeah, yeah, yeah. ¿Y cuándo vuelves a Santo Domingo a grabar, a hacer música, a presentar tu producto allá? Mira eso que yo, yo estaba pensando eso, ¿tú me entiendes? En verdad, en verdad, en verdad estamos locos, puedo ir para allá, hacer un par de temas, porque el par de panas me dicen, oye, tienes que venir para acá, involucrarte, ¿tú me entiendes? Fun, que la vaina aquí está heavy, ¿tú me entiendes? Y la vaina se está apoyando y de todo, ¿tú me entiendes? El movimiento de allá está duro. ¿Tu marca ha llegado a Santo Domingo? Precisamente a Santiago. Feo, 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 feo. Pero allá he escuchado los temas de UNI de Tokio. Ok. Popote se metió feo también para allá, en España también, que nada más me llamaban la gente de España, oye, muchacho, yo cruzo por un lado y nada más escucho el tema tuyo. Y eso me hace sentir heavy, maldito. Ok, pero ya después, luego de Popote, como que tú te diste de baja de una vez. O sea, como que bajaste la guardia un poco. No sé si fue la pandemia, o fue antes de la pandemia, o fue... Fue antes de la pandemia, ajá. Pero la cosa estaba buena antes de la pandemia, tengo entendido. Sí, sí. ¿Cuáles han sido las razones detrás de eso? Porque cuando uno... Uno tiene entendido de que... Tuvo una niña, manito. Tuvo una niña, y como te digo, tuve que ponerme pa' lo mismo. O sea, ya la vida personal choca, ya cuando las responsabilidades llegan. Tuvido tu vida personal, manito. ¿Tú entiendes? Y así, nunca, nunca es tarde. Pero ¿y cuánto tiempo te tomó ya como para tú volver a retomar tu trabajo en la música? Como nueve meses. Nueve meses. ¿Luego del nacimiento, o ya cuando estaba embarazada la novia tuya? Ya antes. Antes. Y... Ya la pandemia, ya luego ya que tú te rezagas un poco ya, como cuando tú ya decides bajar la guardia. La pandemia crece. Comenzó la pandemia. ¿Cómo se ha desenvolvido Días Mafia durante ese tiempo difícil? Tú sabes, manito, atrás de eso. A veces hay cosas que bloquean a uno, ¿tú me entiendes? Claro. Pero uno sigue hacia adelante. ¿Tú me entiendes? Lo menos que yo estoy es desesperado. ¿Tú entiendes? ¿De que se desespera? ¿Tú sabes que choquen una parte? Pero sigamos ahí firmes, manito, y confiando en Dios, que eso es lo primordial. ¿Tú me entiendes? Vengamos con un par de temas duros, manito, de verdad. Aparte de lo de... De Prendemos, que eso sale ya mismo, güey. ¿Tú entiendes? Eso sale ya mismo, güey. Por la televisión. ¿Tú sí? ¿Y qué opinión tienes tú sobre el dembow? Ya que yo veo poco trabajo tuyo. Bueno, apenas me acabas de mencionar el que acabas de crear. A mí siempre me gustaba el dembow. Desde que salió, desde cero, desde cuando el dembow era un machuqueo nada más. ¿Y por qué no has grabado el dembow desde ese momento? Porque aquí hay otra vaina en Nueva York. Aquí hay yo te mato, yo te inveto, yo te secuestro, yo te agarro y te amarro y de todo. Esa es la vuelta aquí, ¿tú me entiendes? Y nada. Manito, pues yo he conocido pilas de raperos que no son desde ahora. Que si te pongo a mencionar... Tú lo puedes mencionar libremente, mano. ¿Me entiendes? Y lo que hacían antes era vaina reggaetón, que vaina diquear en beat, que se yo qué. Pero, ¿dónde sonaba eso? Aquí los tigueros lo que apoyan es eso, ¿tú me entiendes? Que en la 1-8-3 matan a uno, que en San Nicolás atracan a uno. ¿Tú me entiendes? Y esa es la vuelta. ¿Y no existe otra manera de cómo cambiar la temática? Bueno, cada quien tiene que hacer su diligencia. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. El que quiera hacer música fuácata, el que quiera hacer música así, ¿tú me entiendes? Pero yo digo que el que hace música es, tú sabes, para la emisora y para escuchar a las 8 de la mañana. Tú vas a poner una vaina dique. Porque saliendo de mi casa, qué sé yo, que con dos kilos, iban en una emisora. ¿Y qué se necesita entonces como para poder desarrollarse el movimiento de acá realmente? O sea, que todo esto cambie y que la gente le tome aceptación a eso que tú dices. Bueno, porque muchas veces... Hay un par de panos que están haciendo música buena, manito. De los mismos míos están haciendo música buena. Hacen sus psicopatadas, pero por su parte hacen música buena. Hay un par de tigres que yo lo estoy viendo también, ¿tú me entiendes? Que están haciendo su música buena. Y hay un par de tigres que están haciendo sus psicopatadas, ¿tú me entiendes? Pero cada quien tiene que quiera hacer lo que quiera hacer que lo haga, ¿tú me entiendes? Pero yo digo que hay que hacer música buena. Para competir con los que están para allá arriba. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿O no es así, Rafidán? Claro, claro. Hacen música buena, manito, que pongan allá, miren, ese tema. Miren, 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 aquí en ese pan. O sea, crear como una especie de factor sorpresa. Historia, ¿tú me entiendes? Hacer historia, ¿tú me entiendes? Cosas aquí lo que se avanza en el que tú eres... Yo soy el más tigre, hermanito, de verdad. Que yo soy esto y ya aquí nadie es tigre, hermanito. Aquí todo el mundo anda con eso encima, ¿tú me entiendes? Aquí y aquí, muchachos. Aquí nadie es más tigre que nadie. ¿Tú me entiendes? Es así, mi brother. Aquí estamos en una selva, manito, desde los tiempos de cuando vaina... Tú sabes, George Bush y esa gente más antes para allá. Cuando los Billings se quemaban. Muchachos. A propósito, ¿has tenido contacto con él? Por ejemplo, tú sueñas con ir a Santo Domingo, tú con hacer música allá, trabajar tu música, emprender tu marca, expandirla. Pero, ¿has tenido algún contacto con algún exponente de allá? ¿Qué te digo, manito? Sí, yo he hablado con un par de artistas, ¿sí? ¿Tú me entiendes? Yo he hablado con Roche y Manito, de mí, de verdad, en el 2013, por ahí. Compañita mío que se llama Will Daddy, me puso en contacto con él. Oye, fue un maldito loco. Y cuando eso era encimero, él no estaba pegado todavía. Estaba haciendo su ruidero barrial, ¿tú me entiendes? Claro, en su Suzuki y su cosa. Pero tú sabes que en verdad, uno trabajando aquí, ¿tú me entiendes? El loco explotó feo. Ya cuando tú explotas, ¿tú sabes? No, ya los números se cambian. Ya hay que hablar con otra persona para poder llegar a donde él está. Yo he hablado con un par de artistas también allá. Aparte de con Roche, ¿has hablado con alguien más? Esa gente andan juntos. ¿Oh, sí? Sí, oye, oye, yo he hablado con un par de artistas, sí. Que son bacanos, manito, son bacanos. Ya, jefe. Son heavy, son heavy. Pues nada, mi hermano. De verdad, gracias, mano, por esta breve conversación. El corazón que sí, brother. Este espacio es tuyo, mano. Esta plataforma es tuya. Agradeciéndole a Bajo Radar por la oportunidad y a Rafidán por abrirnos la puerta de este espacio. Y nada, mi hermano, mira, estamos a la orden, brother. ¿Oíste? Cualquier entrevista te caigo atrás también. Igual, hermanito, tú sabes que nosotros estamos aquí para lo que sea también. Vamos a ver si regresa de nuevo a la Creston Family, mete mano y rompe también. No, estamos trabajando, nosotros estamos trabajando, estamos enfocados en uno, ¿oíste? Ok. ¿Tú me entiendes? ¿Vendrá un álbum en solitario de Dias Mafia? Claro que sí, claro que sí. No gusto. Viene Supernova de Mistake. ¿Supernova? Supernova de Mistake. ¿Por qué Supernova? Sí, porque, ¿cómo te digo? Una estrella caída. Nosotros siempre desde que nacimos somos una estrella. Una estrella. Ya, porque Nova... ¿Es tu apellido Nova? No, Dias. Oh, ya. Mi apellido es Dias. Nosotros siempre hemos sido una estrella, manito, desde chiquito. ¿Tú entiendes? Solo le digo una estrella caída porque tú me entiendes, estamos caídos ahora mismo. No, pero tú estás en proceso de renacimiento nuevamente. No, claro. En el cual me alegra mucho que estés de vuelta, brother. No te quite, ¿oíste? Claro que sí. Siempre, siempre a ti. Cero distracciones, que la vaina, que el dinero, y que la mujer y la vaina. Nada de eso. Eso distrae pila, pero ¿qué te digo? ¿Es verdad? Lo que hay que trabajar, manito, hacer música. Así es, hermano. Gracias, hermano. Este espacio es tuyo, brother. Cualquier entrevista, cualquier cosa, tírame. O dígale abajo al radar que me contacte. Que esta línea es abierta para ustedes, man. De verdad, de corazón, loco. Un fuerte abrazo para ambos. Cordiboy, un saludo. Y Rafidad, mi hermano, nuevamente. Gracias por el espacio, man. ¿Oíste? Se te quiere. Gracias, manito.